Mateo solo conoce las Totals 90 de Nike, dice que... O sea, la joven de Pituco y demás, pero claro, tus Nike Totals 90, esas que eran como un cuadradito adelante... Círculo era. Círculo con 90. O sea, el círculo con 90, la punta y la... ¿qué cosa? Dice cuadrado, era círculo, no conoce el Telmo Carvajo. César, ¿estás seguro? ¿En serio? ¿Sabes qué? Yo el lunes no vengo, pida. Yo el lunes no vengo. Espero que estén hablando no solamente renegando, sino punchando, tirándole remata a la gente. Haciendo tu pauta como corresponde, no trabándote la mención de tu sponsor, ¿no? ¿Cómo se llamaba el sponsor? No, y ya también... Escúchame. Acá era el conejo que habla mucho, de verdad. Escúchame, Mateo, está esperando... No, el conejo ya está planificando su siguiente entierro, bro. No, que gracia, gracia. Acá me dijeron... Acá me dijeron... ¿Cuál entierro?